Este domingo, llega la noche de los ex, emisión especial. Un análisis de todo lo que vive la casa, camino a la final. ¿A quién bajás de placa? Bajo a Nicolás. Cuatro jugadores en este placón, en esta final, ya podría ser. Juliana, Martín, Emanuel y Bautista. Nos visita Virginia y va a hablar de todo. Además, una cena de los nominados muy caliente, imperdible. ¿Quién querés que abandone la casa? En Viaje H al 9009, ingresá en ghargentina.com.ar o escaneá el QR este domingo. Gran hermano, la noche de los ex, emisión especial con Robertito Funes. A las diez y media de la noche, por TLC. Y no te pierdas, este lunes, una gala de eliminación espectacular. A las diez y media de la noche, gratis las 24 horas, solo por DinecTV. ¡Viva! ¡Viva!